¡Entonces lo llamamos a... ¡Microfalito! ¡Veces 5 metros de motor recargado! ¡Atención, eh! ¡Para qué cosa! ¡Primer acto! ¡Escena número 1! ¡Esta, la pongamos a la puerta! ¡Sí! ¡Escena número 1! ¡Ah, qué sopa! ¡Tobica de un boliche! ¡Buenas! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo anda? ¿Tiene pelela? ¡Tengo pelela! ¡Pase! ¡Cómo no! ¡Pase! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Trajo pelela? ¡Pase! ¡Pase! ¡Gracias! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¿Quién estuvo más? ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Sí! ¡Hola! ¿Trajo pelela? ¡Sí! ¡No, eso es una chata, señor! ¡No, y el compañerito pasaron! ¡Pero trajeron pelela! ¡Y el compañerito pasaron! ¡Chata no, fuera! ¡Muy complicado! ¿Es en otro idioma? ¡No, no, no! Escena número dos. ¡Sí, Pepi! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quiere pasar? ¡Quiero pasar! ¡Traje pelela! ¡Adelante, señor! ¡De nada, señor! ¡Pase! ¡Sí, Pepi! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Trajo pelela? ¡Sí, traje pelela! ¡Muy bien! ¡Pase! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Trajo pelela? ¡Sí, quiero pasar! ¡Esto no es una pelela, es una chata! ¡Pero mi compañerito pasaron! ¡Si no trae pelela, no pasa! ¡Escena número tres! ¡Desenlace trágico! ¡Al amanecer! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Por qué no busca su propio micrófono, señor? Porque no hay más. Bueno, ¿trajo pelela? ¡Tengo pelela, acá está! ¡Delátale las antiguas! ¡Pase! ¡Pero es pelela! ¡Pase! ¡Gracias! El tiempo es tirano de verdad. ¡Hola! ¡Hola! ¿Trajo pelela? ¡Sí! ¿Y de dónde está la pelela? ¡Esta! ¡No, esa es una chata, señor! ¡Una chata, señor! ¡Uy, uy! ¡Sí, la de mi hermana! ¡Trajo pelela! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Igual inmutable, eh! ¡En seguridad inmutable! ¡Vigilante, vigilante! ¡Vigilante! ¡No pasó, la sigamos! ¡Trajo pelela! ¡Sí! ¡Pase! ¡Me caí! ¡Ah, ya! ¡Peliculón, eh! ¡Una peliculón! ¡Olvídate de sentarte al lado mío! ¡A mí me lo dijo Alfredo Pucha! ¡Un peliculón! ¡Ya estaba pensando! ¡A ver! ¡Brand Pits! ¡Ah! ¡El club de la pelela! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No hay días seguidas! ¡No se volvamos, Gastón! ¡Y así como le festejamos las películas cada día a Mala Onda y a Micrófonito, también los hinchas de Independiente tienen razones clarías. Pero, che, ya que estamos hablando del diablo, ¿viste cuando el diablo mete la pata o la cola y pasan cosas raras? ¿Y pasan cosas raras? ¿Por qué no recordamos un momento maravilloso de hace cinco segundos, más o menos? ¡No, no me gustaría ver eso! ¡Mirá! 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 ¡Vamos, vení, vení, vamos, 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 vamos! Bueno, eh, vayan, vayan... ¡El humor ante todo, chicos!